Hola amigos de MDC, me da mucho gusto saludarles, soy Jorge Goitortúa, soy el director general del Cross Border Express, este puente binacional que conecta al aeropuerto de Tijuana con el sur de California y que a solo 7 años de su apertura se ha convertido en un símbolo de innovación y colaboración entre México y Estados Unidos y que en 2022 atendimos a 4 millones 200 mil usuarios. Estamos felices de estar aquí en el Tianguis Turístico 2023 en donde estaremos cerrando convenios con diferentes estados para que aprovechen la difusión que puede dar Cross Border Express en el sur de California, dado que hoy de cada 100 turistas que ingresan a México del sur de California, 37 lo hacen a través del Cross Border Express habiéndonos convertido en el puerto de internación más grande y generador más grande de turistas. Así que estamos hablando con turoperadores para que puedan promover sin duda el cruce y que puedan promover México dentro de Estados Unidos y los estados para que aprovechen esta ventana que ofrecemos de Exposure y esta ventana que ofrecemos de conectividad entre México y Estados Unidos. Les agradezco mucho, espero verlos muy pronto, los esperamos en Cross Border Express para que disfruten de una gran experiencia de viaje entre México y el sur de California.